¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es un nuevo crossover de la saga de God of War. Espero que os mole y si os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Bienvenidos a Kratos en Bloodborne! ¡Oh sí! ¡Sangre pálida! Bien, has venido al lugar apropiado. Yarnan es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia. Y ahora comencemos la transfusión. No te preocupes. Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un sueño. Habéis encontrado un cazador. ¡Suscríbete al canal! Y Kratos se encontraba de nuevo solo, sin poderes ni armas, delante de una bestia miserable. Pero aunque se parecía a las que ya había matado, esta era diferente. Pero por supuesto, no iba a dejar que una simple bestia lo matara. Y tras comprobar sus movimientos, se dispuso a matarla. ¡Bestia miserable! ¡Bestia miserable! ¡Suscríbete al canal! La bestia era dura, o quizás, él era débil. Le había golpeado con contundencia varias veces y seguía resistiendo. Estaba claro que ya no estaba en su amada Grecia. Solo había que mirar alrededor para darse cuenta. ¡Gracias! 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 El espartano llegó a Yharnam central y escuchó unas campanas sonar. ¡Gracias! 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 Tras eliminar a una especie de aldeano enloquecido, Kratos volvía a ascender, en este caso para encontrar a otro aldeano, pero por suerte algo más cuerdo que el anterior. Oh, debes de ser un cazador, y además no eres de por aquí, soy Gilbert, también soy extranjero. Seguro que lo has notado, Yarnam tiene una forma especial de tratar a los invitados. Bueno, no creo que pudiera soportarlo, si quisiera, pero estoy dispuesto a ayudar. Si es que puedo hacer algo. Cerrame con tus palabras. Este pueblo está maldito. No sé cuáles son tus intenciones, pero te aconsejo que te vayas rápidamente. Da igual lo que se pueda sacar de este lugar, los daños siempre serán mayores. ¿Sangre pálida, Cices? Mmm, nunca lo había oído. Pero si lo que te interesa es la sangre, deberías probar en la Iglesia de la Sanación. La Iglesia monopoliza el saber sobre el traspase de sangre y las variedades de esta. Cruza el valle hacia el este de Yarnam y llegarás al pueblo de la Iglesia de la Sanación, llamado Distrito de la Catedral. Y en el interior del Distrito de la Catedral se encuentra la Gran Catedral, el lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación. O eso dicen. Los Yarnamitas no sueltan prenda con los extranjeros. En circunstancias normales no te dejarían acercarte, pero... La cacería es esta noche. Podría ser tu oportunidad. La Catedral. La Catedral. La Catedral. De repente se encontró sin saber cómo en el sueño del cazador, donde le aguardaba un lisiado llamado Germán. Debe ser el nuevo cazador. Bienvenido al sueño del cazador. Este será tu hogar por ahora. Soy Germán, amigo de los cazadores. Seguro que estás hecho un buen lío, pero no pienses demasiado en todo esto. Sal y mata a unas cuantas bestias. Te vendrá bien. Ya sabes, es lo que hacen los cazadores. Te acostumbrarás. Antes, esto era un refugio para los cazadores. Un taller en el que usaban sangre para potenciar sus armas y su carne. Ya no tenemos tantas herramientas como antes, pero puedes usar todo lo que encuentres. Hasta la muñeca, si te apetece. Tras la charla, el espartano obtuvo una espada, la cual se parecía a sus queridas y odiadas espadas de caos. Pero de todo lo que había escuchado, el fantasma de Esparta solo tenía una cosa clara. Que esto solo acababa de comenzar. Continuará en el próximo capítulo. Si te ha gustado, deja un buen like para que lo suba cuanto antes. Espero que de verdad te haya gustado. Es una serie super épica y que entenderemos muchísimo mejor a medida que vaya subiendo más capítulos. Un saludo y hasta más ver. Adiós.